7, 7, 42 minutos. Continuamos con los comentarios. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días y con mucho ánimo. Sí, ánimo, porque ante la adversidad hay que presentar la mejor cara. Le presentamos a ustedes, como siempre, un programa cargado de mucho contenido. Como dijo Julio, a las 8 de la mañana estaremos conversando con el director de la DGI, el licenciado Magín Díaz. A todos los que tengan preguntas, a canalizarlo a través de los contactos con nosotros y con la emisora. Entonces, voy a referirme a las declaraciones ofrecidas ayer, a esa conferencia de prensa que siempre hace, o más bien a la opción del ministro Gustavo Montalvo, y a dos o tres temas más relacionados con esta situación. El ministro Montalvo anunció el incentivo especial de 5,000 pesos para el personal operativo de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, 911, PROMESECOL, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y COE, y de 10,000 pesos para médicos y oficiales superiores. Dicen, están haciendo una labor extraordinaria en una situación excepcional. También habló de facilidad. Que dará la tesorería para aquellos empleadores que no realicen los aportes de sus empleados durante abril y mayo. No tendrán recargo. La cobertura de parte de los laboratorios, de todas las ARS, de las pruebas. Dijo que se van a aplicar las pruebas rápidas, aclarando siempre que esta no es algo definitivo, que es algo preliminar, que la definitiva es la de PCR. Pero por lo menos eso puede ir determinando quién es positivo o no, aunque en algunos casos habrá que hacer una segunda prueba. Reiteró que el toque de queda es de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Dice, no hay planes de cambiar a un toque de queda permanente. Pero si lo hubiera, nunca se van a cerrar supermercados, farmacias ni mercados. Dice, hay que evitar la situación del lunes. Eso era innecesario y puso en riesgo la salud. O sea, nunca se van a cerrar supermercados, farmacias y mercados, lo dijo el ministro Montalvo. Dijo que están trabajando unidos con el sector privado para garantizar el suministro. Habló de las normas establecidas en Mercas Santo Domingo y en mercados mayoristas que trabajan hasta la una, que tanto el personal como los clientes tienen que utilizar mascarillas y guantes y hacen periódicamente esa labor de limpieza y desinfección. Destacó que en estos momentos sale lo mejor del ser humano, lo más solidario, pero también hay excepciones. Y habló de la ciberdelincuencia. Dijo que hay que tener mucho cuidado, que hay personas y grupos que se han dedicado a robar contraseña o usurpar la identidad de instituciones gubernamentales ligadas a la salud, entre otras, y que hay que tener mucho cuidado. Dice, no baje un archivo que usted desconozca. Antes de dar información, verifique qué institución realmente es que lo está pidiendo. Dice que se está monitoreando esto y que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional van a aplicar las medidas establecidas por la ley. Habló de la República Digital, que ha permitido que se realicen cerca de 1.600 servicios públicos y trámites a nivel digital, desde el pago de energía eléctrica y agua potable, consulta de precios, de medicamentos, disponibilidad de estos en las farmacias del pueblo, entre otros. Al finalizar, dijo, esto será un gran aprendizaje para todos, saldremos más unidos que nunca de esta crisis. Todo esto muy bien. Yo ahora quiero preguntarme, ¿se está haciendo campaña política con el COVID-19? ¿Por qué pregunto eso? Por lo que ha dicho el Partido Revolucionario Moderno. Ustedes recuerdan que hace una semana el PRDM solicitó permisos de importación para adquirir 40.000 kits de pruebas rápidas del COVID-19 y puso a disposición de las autoridades el equipo de especialistas médicos de esa organización política. Pues ayer el PRM se quejó de que no había recibido respuesta, ni para los kits de pruebas rápidas, ni para la oferta que hizo de los médicos, de los especialistas. Sin embargo, uno ve el anuncio del candidato del partido en el poder, Gonzalo Castillo, que dice que ya hay una cantidad, dice 9.500 kits para pruebas del COVID-19 que están en el país y que van a llegar unos 12.500. Eso por un lado. Y por otro lado, todo el que tiene un celular le ha llegado la información. Si tienes formación de salud, te necesitamos para combatir el coronavirus. Entonces, hay necesidad de especialistas médicos, de personal formado en salud, pero entonces no le han respondido al PRM. Necesitamos más pruebas. Gonzalo Castillo puede traer. Pero ¿y al PRM por qué no le han respondido? Entonces, necesitamos hoy una respuesta del ministro de Salud en este sentido. Por otro lado, el obispo Jesús Castro pide al gobierno extender el toque de queda. O sea, con el horario que está actualmente, de 5 de la mañana, de 5 de la tarde, 6 de la mañana, extenderlo más allá del viernes 3 de abril. Esto porque, ustedes se recuerdan, la declaratoria de emergencia fue por 25 días, termina el 12 de abril. Pero el toque de queda, el aislamiento que impuso el gobierno es hasta este viernes 3 de abril. El obispo Jesús Castro pide que se extienda este toque de queda. Más días, no más horas. Por otro lado, ante la necesidad de espacios para aislar a las personas, y en lugares específicos, por ejemplo, Santiago, donde se están llevando los enfermos de San Francisco de Macaurice, hay una iniciativa, una propuesta de santiagueros que creo que debe tomarse en cuenta. ¿Qué pasa? El gobierno, el Estado tiene la custodia de varios moteles. Moteles que fueron incautados porque eran propiedad de personas que se seguían procesos judiciales y fueron condenados por trata de personas, por lavado de activos, entonces incautaron sus bienes. Es el caso de los moteles Bora Bora, Helios y Galaxy. Sí. Estos moteles, como muchos de ustedes saben, tienen habitaciones individuales, planta eléctrica, tienen cocina, permite que no haya contacto entre los que están en una habitación y otra y han estado funcionando hasta el momento. O sea que creo, como dicen muchos santiagueros, que es una instalación adecuada para aislar a personas con el virus, pero con síntomas leves. Y voy a terminar destacando aportes, actitudes positivas. Por ejemplo, la donación Corripio, que donó 50 millones de pesos y dice que es un primer aporte. Este dinero se va a dedicar a alimentos a través de la pastoral social del Arzobispado de Santo Domingo y su banco de alimentos y para adquisición de insumos médicos y equipos en Sedimat. Dice la Fundación Corripio, esto se enfrenta unidos. Y el arma con que contamos es la solidaridad de todos. El Banco Central, por su parte, también donó 2 millones al COE para adquirir trajes de aislamiento y todo material de protección para el personal que trabaja con ellos y 2.3 millones al Hospital Plaza de la Salud para adquirir equipos de ventilación y kits de pruebas rápidas. Si ya finalizo, Julio, Eury, no sé si me están escuchando, porque veo que tienen su... Sí, si me están escuchando. Ya finalizo recordando una frase que contiene el mensaje del Banco BH de León, que ojalá en el transcurso o ya en la parte final del programa podamos verlo completo. Tremendo comercial. Lo vamos a lograr porque somos un país de gente buena, solidaria y gente fuerte. Una vez más, el Banco BH de León se conecta con los mejores valores de los dominicanos para subir nuestro ánimo que tanto lo necesitamos en estos momentos.